En este vídeo veremos una lista de los primeros ganadores del premio y Nobel de Biología. 1. Premio de 1990 y 1. El ganador fue Robert Clark Graham, originario de Estados Unidos de América. 2. Premio de 1990 y 2. El ganador fue Cecil Jacobson, originario de Estados Unidos de América. 3. Premios de 1990 y 3. Los ganadores fueron Paul Williams Jr. y Kenneth Newell, de origen desconocido. 4. Premios de 1990 y 4. Los ganadores fueron Brian Swinney, Brian Crafty Jacobs, Jeffrey Brighton y Wayne Hansen, de origen desconocido. 5. Premios de 1990 y 6. Los ganadores fueron Anders Barheim y Hogney Sandvik, originarios de Noruega. 6. Premios de 1990 y 7. Los ganadores fueron Un grupo de colegas del Hospital Universitario de Zurich, la Universidad Médica de Kansai y el Centro de Investigación de Tecnología de Neurociencia de Praga. De origen desconocido. 7. Premios de 1990 y 8. El ganador fue Peter Fong, de origen desconocido. 8. Premios de 1990 y 9. El ganador fue Paul Bosland, originario de Estados Unidos de América. 9. Premios del año 2000. El ganador fue Richard Waseru, de origen desconocido. 10. Premios de 2001. El ganador fue Buck Weimer, originario de Estados Unidos de América. ensemble Santa María 2. El ganador fue